después de los comerciales regresamos de regreso mi gente vamos a llegando a la presa se llama presa porque la tapan hay más arribita aquí perdido se dice presa porque le ponen cosas para tapar hoy no no es esta de abajo debajo de las cobijas pero a ver de tiempo mire mi amigo suscriptor mi amiga suscriptora belleza de agua que hasta las piedritas se miran abajo y está como 80 70 centímetros de altura de aguas a posas que el lujo tenemos la presencia de un palo de higuero tenemos presencia de palos de papayos tenemos el uñegato tenemos a fobial tenemos presencia de verduras ya regresamos ay que lindo mira pero me viene mal y nos venimos mal ahí quédese porque si va a querer 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 verduras va a querer le llevamos papa cebolla tomate chile que pasa vos guarizama que onda esta hoy no crees que esta donde este hoyo profundo esta hubiéramos traído anzuelos miren muchachos vaya por eso veníamos mencionándole la presa para alguno que no sabe que es de otro país porque todos los de aquí de El Salvador conocemos que es una presa allá los vamos ahí si está hondo miren muchachos como de uno se encuentra unos 50 de hondo las piedras por favor piedra piedra arriba porque le iban a hacer diferente mucha se le reventó la higiene a la paloma es una paloma desllinada miren aquí ya se tapó miren la gente aquí ya se tapó la educación tienen que destapar también muchachos que yo allí sentí fresco pero ahorita llevo un calor un gran vapor a esta babosa ya le llega el olor a pulsión ya mira a ver para sacar brillo para sacar brillo ¿qué es eso? no conoces los panales ¿qué es eso? no lo había visto no lo había visto yo miraba pensé que era algún monte muchachita le sacaba la ligereza miren no lo logaste voy a hacerle huevos ya regresamos un palo de guanacaste dijo que alguien que me ayude con arancuchumbo muchas por favor que bendición vamos a comer nace muchas ujule miren mi gente que chulada nace morado pero ya no es morado no que es amarillo hay uno moradito este solo inicio tiene de moradito miren ya marisol aquí está uno casi moradito ¿cómo era ese? ¿qué? moradito este es amarillo ese morado ¿ese? miren se vean de heridas aquellos palos de haber yo aquellos palos de haber yo yo llevé nace de esto pues no puedo nacer las semillas no nace no entonces es una semilla en otra genica no reproduce esto si soca mira en la garganta yo no estaba en el techo vine a agarrar lluvia y todo está bien como no para el río no puedo ni tragar me da un bebé y me estoy mandando me anda peor todavía me entiendan es el único huele que te haga si son llevaderas ustedes no me está gustando así que va a serme cosas que no me gustan voy a chilindrina si nacieron las semillas hubieran palitos aquí si va ah pues no no hay nada no nace la semilla o tal vez pueden hacer una allá van de donde si porque hubieran palitos es cierto sacudete están cegos 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 voltea a ver la cámara oye te voy a poner dos cadavos recogí como 15 pero no hay palitos de verdad ay que rico dije no dije nada vos dijiste yo te leo solo la mirada mira no malo vos me lo hiciste yo no te he hecho nada ya te voy a empezar a poner espinas de ella vos cuando caminabas pasaba ella antes había picado de ella vos ponían puntitas de espinas de escandar los bichos donde no pasan las horquetas rácegas verbena balo de que de verbena dame paloma no vas a echarme un poquito un gran polvillón anda ya ya le enfocamos para donde venimos para la presa no era para lo imposible para lo imposible dije yo porque era imposible llegar a pie pero como lo dieron un writer un rayo hicimos lo posible ojos de ojos de mojarra te decía vos ojos de mojarra ojos de tilapia era el papá de cáscara sagrada es el papá era es el papá de cáscara ahí probando la bocina está allá cáscara sagrada no yo no le sirve la bocina algo saciada una ecualización una ecualizada quiere una sacudida la lana de pájaro que está contento chistando yo si me han empachado el agua ahí está empachada el agua cuando estás con un riñón echándote porque vos no tomas agua yo si yo si a diario me tomo dos litros de eso son seis son seis litros no a mi el doctor me resultó que eran tres litros no por eso un litro cada uno dos por ejemplo la mañana me bebo y ya cuando me voy a grabar me llevo la noche me he hecho el tomado de otra 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 mamita si tuvieras diabetes no tuvieras con eso cuando uno toma agua es con un riñón casi líquido contarles de que la pobre paloma se trompezó igualmente la mano en el agua hervida no se trompezó y metió la mano en agua caliente pues si pero se trompezó por eso los animales sirven de no y eso que un animal esté en la cocina es peligroso si pero hay que acostumbrarlos a que no andan en la cocina hay que por eso yo los gatos no me gustan los gatos no me gustan a mi que andan en la cocina no crean una vez miran mi estaba el gato encerrado en la cocina y como la cocina encerrada eso no tiene una puerta mientras le alentaba le puso una puerta y el gato se sintió frugido cuando me dio la puerta a mi y la se me tiró y le puso pero me arruñó animales un tentador del demonio el gato y la cola de los gatos me da miedo es que bien feo le hacen y así pero ellos la mueven ellos la mueven así cuando los gatos bien como dice el gato pero ellos más mueven la cola así los gatos cuando quieren cazar algo así duermen al animal es que mueven los gatos que dicen que es jugado de 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 son compañeros del cachuno de verdad porque nosotros veníamos de una vigilia y teníamos una gata y entonces mire tenía los gatitos y eran las 12 de la noche que nosotros veníamos de la vigilia y empieza con la gata como que algo se había metido empieza la gata a comerse los mismos gatitos y que porque está comiendo los gatos y mire y cuando nosotros les hicimos se apartaron el otro gatito que no se había comido mire la gata se los tira encima y los cañado todo pero la gata le miraba unos grandes ojos así que de amarillo cuando los gatos se comen los gatitos es porque no los quieren ellas mismas se los comen para que no sea evidente por eso a veces en medio de las pelijas ustedes comen ustedes han comido los niños la identidad de los gatos gatos y esto era verdad eso fue para regalar todos mis gatos yo tengo 10 yo me guarde yo me guarde yo me guarde el partido no para regalar